Estamos en el horno ¡Hola! Estamos en el horno con Juli Vamos a hacer un triple de frutillas Estamos en temporada de frutillas y vamos a aprovechar para hacer un tremendo postre ¡Vamos a ver cómo se hace! Vamos a usar frutillas, harina, azúcar, crema de leche, naranja, limón, huevos camperos, manteca Esencia de vainilla y sal En una batidora van los 3 huevos, media taza de azúcar Y batimos por 5 minutos Adentro media cucharadita de ralladura de limón Jugo de medio limón Y seguimos batiendo Ahora, de a poquitito, le van agregando la harina Tamizan Ahí va Tamizan Y baten Esto lo hacen hasta integrar media taza de harina Vamos a poner un poco más de harina También le vamos a pasar la sal por el colador, no tamizador Pasamos la sal por el colador Y un poco más de harina Esto lo hago así bien incómodo solamente para mostrarles como se hace Normalmente esto lo hacen fuera de la batidora Y seguimos batiendo Terminamos con lo que queda de harina La manteca pomada La manteca pomada Y media cucharadita de esencia de vainilla Y seguimos batiendo Apagamos En una bandeja Ponen papel manteca Aquí va nuestra mezcla de Biscocho Bien esponjoso A esta espátula se le dice miserable ¿Por qué? Porque no deja nada en la olla Que es miserable para los comensales que querían lamer esto Esto lo llevamos a un horno precalentado A 190 grados por 40 minutos A la crema le vamos a poner un cuarto de taza de azúcar Mezclamos Y vamos a llevar media hora a la heladera En un recipiente ponen las froncillas cortas chiquititas Un poco de pobo en la granja Mmmmm Que siento que esto va a estar muy rico Un poco de azúcar Rutillas con azúcar nunca fallan Mezclamos Ahora vamos a hacer la crema chantilly Ponen la crema con el azúcar en la batidora Que de hecho queda muy rica Y baten Agrega media cucharadita de esencia Y siguen batiendo obviamente A batir La crema está lista La crema está lista Y ahora que el bizcochuelo salió del horno Lo cortan en pedacitos Con esto Si no se quieren complicar la vida haciendo el bizcochuelo Pueden usar sus propias galletitas favoritas Puede ser cualquiera Pero tiene que ser algo tipo el bizcochuelito Ahora hagamos el postre Las tortillas No mucho Pizcochuelo Y ahora le pongo las tortillas Me estoy olvidando de las tortillas Me estoy olvidando de las tortillas Le ponen crema Ahora le ponen las tortillas otra vez Y ahora si le ponen crema Y ahora a disfrutar El postre está listo Es de puras frutillas Así que aprovechen A comprar muchísimas frutillas Para hacer este postre Compártanlo con su familia Mándanos una foto en nuestras redes sociales Síganos en Facebook Instagram Twitter Aprieten la campanita Suscríbanse Denle un like Please Y... Bye bye Buen provecho Hasta la próxima Está muy rico Nos vemos